Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Buenas tardes, seguidores de Tribuna Deportiva, ustedes saben que hoy es miércoles, seguimos en Tribuna Deportiva, estamos muy contentos el día, porque Tribuna Deportiva en la U, en la vela, tiene un impacto, 200 personas nuevas que en Google le van a buscar, la verdad que estamos felices por nuestro logo de Tribuna Deportiva, el cual nos levantamos diario a las 4 de la mañana para ustedes, para que estén informando del deporte. Yo soy Hansel Díaz Mathews, vamos con las billetes en Tribuna Deportiva. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido, las viñetas. Nos vamos entonces con las viñetas en Tribuna Deportiva, después de muchas notas, ¿cuáles son intereses? Esteban Kelly, la verdad, logró un título de psicología y la universidad, un hombre que ganó 212 millones. Esteban Kelly se ganó en la universidad independientemente, tiene lo que significa que estudiar es bastante importante, sigan su paso. La verdad es que los mellizos en Venezuela siguen jugando un buen mejor, por tal razón. Ese equipo está ganando un partido grande en Liga Algo, bastante importante, para Marte el prospecto, es el jugador más bajo del pulgado, digan los prospectos de las ligas menores. El cual es el número 10, la verdad, este joven, este es el número 10 como prospecto. La verdad es que Jimmy Boger explotó ayer otra vez, por el combinado de Miami, que salió por la puerta grande, la cual está bastante importante, el combinado de Boston Celtic, que es uno más importante, Desmarque, que está fuerte también en el Dominicano, va al Hall of Fame, el cual en este momento sigue en fútbol, de verdad, de cara a quien está en playoff. El Jeremy Peña, el propietazo, la tiene en 10 jugadores en forma consecutiva, va a estar en la puerta grande, Jeremy Peña, que es uno más importante, con el combinado de Houston. Vamos entonces inmediato con el Entra de Suta en tribuna deportiva, y reggaeton, Jeremy Peña. Entere usted que... Señores, entere usted, entere usted que el jugador de Houston, le hablo del venezolano Artuve, logró dominaria en la Grande Liga. Artuve es el décimo venezolano, el cual llega a los dominios para en la Grande Liga. De hecho, Artuve, tiene que abrirle adentro para llegar a los dominios para el pequeñino. Entonces, Jimmy, Artuve, no puede hacer. Señores, pausa, porque esto es en tribuna deportiva. El gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas, aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones, capacitación de los entrenadores, firma de acuerdos como el proyecto Indómita, que revolucionará el deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el campeonato de béisbol otoño-invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. Para una madre es bien difícil querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falsiforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada y ya cuando su hijo llegó, pues, murió inmediatamente. De ahí nace Apadríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social, también de Promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente y hay mucha gente detrás orando por que esto salga bien. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Entonces, hablamos con el corte de entrada que es importante aquí en tribunas deportivas. Señores, jugador Marcelo Zoneroa de Atalanta, Juanito, otro John Ron más ayer, por ejemplo, por lo que va a estar algo bastante importante. También, Christopher Morell, su primer turno, dio John Ron en la grande liga. Algo importante de la verdad. Recordad que Cut Cotton es camiseta, camisilla en polo en blanco, con las paredes y caballeros. Contar para el nivel 2 al 17, el otro, entonces, vamos a estar aquí. Buscar las principales tiendas del país. Púscate un peru, tenemos que salir con país. Cancillos camachos, caminos juntos. El Mideret, como siempre. Haciendo ir para la integración deportiva por este país. Con el Mideret, la verdad, que sigue trabajando contigo, la verdad. La verdad es bastante importante, lo que hace el Mideret. Conto a ustedes. No te vamos a hablar ahora, llegar a mi peña, el cual es un jugador importante. Sobre todo de impacto, en la grande liga. Este jugador que tiene 10 partidos en forma incontributiva, no importa nada de nadie. Además, es un jugador que puede hacer las cosas muy bien, la verdad. Este tipo, Jeremy Peña, la verdad, puede hacer las cosas muy bien. El cual es un jugador importante. ahora vamos a irnos con una entrevista que tengo ahí. de Antonio Peña, en la N de Veracuil, que es una presencia del día de hoy. Antonio Peña, en tribuna deportiva. Encontramos con Antonio Peña, titular franquicias reales, conocido del balonceto dominicano, aquí en el balonceto vegano. Antonio, bienvenido a tu franquicia Reales de la Vega. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Antonio, las condiciones, que se siente representar dignamente esta franquicia y sobre todo el calor del vegano. Me siento bien, el calor siempre va a estar aquí. pero aquí bien, contento, bueno para trabajar y ver toda la cara de toda la gente que está aquí ahora. ¿Qué se prueba de Antonio Peña en esta franquicia este año 2022? Para ganar, tú sabes, el año pasado no me dio chance para llegar y yo vi la liga y yo pensaba que nosotros si estamos aquí pero ganamos el año pasado también. Ahora, ahora para estar aquí y hacer el trabajo. Antonio Peña, Marca Ciudad, Reales de la Vega, seguimos. Gracias, Antonio. Señoras de Tribuna de Deportes, vamos de inmediato después de encontrar a Antonio Peña con otra entrevista. Vamos con Jason Colomé del NBA del Combinado de la Roma. Jason Colomé de Tribuna de Deportes. Jason Colomé, MVP de la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto de Cañeros del Este se integra este lunes 16 de mayo a las prácticas de Cañeros. ¿Cómo te siente, Jason, de retornar a esta Liga Nacional de Baloncesto y por qué no en especial a los Cañeros del Este? No, primero gracias a Dios y a ustedes por la entrevista. Me siento bien, estaba fuera del país, vine a lo que he compromiso de la liga con mi equipo rocañero y creo que vinimos con una nueva meta ahora para este torneo, Dios permite. ¿Cuál es la nueva meta, cuál va a ser la temática, el tren de juego en esta temporada 2022? El tren de juego va a ser el mismo, viene meta nueva, es defender lo que no ganamos hace un año atrás, que creo que no la podemos bajar y esas son las metas que hay hasta ahora y ganar el torneo, Dios permite. Bueno, claro que sí, estuviste en la temporada pasada, viste una semifinal, ¿qué crees que ha cambiado en el club en la temporada 2022? ¿En este primer día que te integras? Ah, lo que ha visto es nuevos compañeros, la química, el doble del año pasado y creo que con este grupo y los jugadores que falta, yo creo que nosotros vamos a echar para adelante este año, Dios permite. ¿Cuál es tu experiencia fuera del país, jugando en Colombia, en otras ligas? ¿Qué le añadió eso a la carrera? Aprendizaje, aprendizaje como todo el tiempo. Colombia es una liga diferente a la de aquí y la de aquí diferente a la de allá. Aprendimos cosas allá, llevamos cosas de allá y traemos cosas de allá para acá y yo creo que eso nos va a servir para este torneo ahora. ¿Cómo se siente Jason Colomé en cuanto a la salud? Sabemos que tiene una agenda muy apretada en muchos partidos al año, ¿está al 100% para poder ejecutar la labor este año? Sí, estamos al 100%, estamos al 100%, gracias a Dios estamos en salud, estamos bien, no hay ninguna falla y yo creo que estamos ready para competir este año. ¿Va atrás otro MVP, Jason Colomé? Yo voy a defender eso, voy a defender y ajo la caiga dos, tres, cuatro, que andamos atrás de eso, si os permite. Muchas gracias. Ok. Señores, tribunales deportivos, entonces recuerden que José Llego Guillén, quien jugó aquí para Liza y estuvo el cumpleaños y era algo bastante importante, va una hora con el interés usted del tribunales deportivos y retornamos en breve. Entérese usted que... Señores, tribunales deportivos, mientras entérese usted que la Liga Nacional de Balonceto, la NB, transmitirá por su canal 4, a ver, y su canal de YouTube también. Una nota bastante importante, la Liga Nacional de Balonceto, también va a transmitir por el canal de 49, la Liga Nacional de Balonceto. Vamos a dar la pausa porque esto va a destruir el reclutivo. El gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas, aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones, capacitación de los entrenadores, firma de acuerdos como el proyecto Indómita, que revolucionará el deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el Campeonato de Béisbol Otoño Invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de balonceto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peces, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que yo he tenido los puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinabé está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Amigos del Tribunal, pasamos con el corte de entrar a la verdad que vamos a ir por tres. Jean Carlos Martínez, la verdad, puede correr en los 200 metros, 1.20 segundos, 1.66. Cuando la boda del trimestre tipo tiene la carga para el convertir a él y convertirse en un campeón internacional. A ver cómo le puede ir a Carlos Martínez esto. Señores, recuerden que Cut Cotton en camisetas que me sirve por en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños y los adultos muestran que el lugar en principales tiendas del país. Cut Cotton es un precio dentro de crédito de M. González y compañía. Recordar que me sirve con macho o con menos múltiplo. El M. González, como siempre, es el de la Internacional Deportivo de Fondo del Valle. El cual es bastante importante cuando hablamos de M. González. Es bastante importante. Entonces, ahora nos vamos. Como se entrevista aquí en Tribunal Deportivo de M. González. Jeisel Pérez, este es un muchacho, tiene mucha condición. Jeisel Pérez, el tipo de San Cristóbal, el tipo de Waxquín en el distrito, el tipo de tiene condiciones. Vamos a escuchar Jeisel Pérez que entró en el deporte. Muchas gracias, amigos televidentes, por esta oportunidad. Ustedes nos regalan una nueva oportunidad para mí y para ustedes aprender un poco de uno de los atletas. El talento de la República Dominicana impresionante. A sus 20 años ha estado recorriendo todo el país en menos de un año. Desde que terminó la Liga Nacional de Desarrollo, un proyecto precioso que tiene la Federación Dominicana de este deporte en la República Dominicana. Sin duda alguna, este ha sido el jugador que más veces ha reforzado, el de más impacto sin duda alguna, y el que tiene el corazón de los jóvenes del baloncesto de este país. Así que vamos a darle el saludo y la bienvenida y las gracias a Jeisel Pérez que hoy nos regala unos minutos aquí con esta oportunidad de aprender de él. Hermano, un abrazo. Un placer, hermano. Muchas gracias por estos minutos, sobre todo. Estamos sentados para comenzar y él recibe una llamada que tiene que viajar a San Cristóbal porque va a reforzar. Ese es el hombre que tenemos contra nosotros. ¿Cómo surges tú? Porque definitivamente eres una especie de fenómeno con 20 años haciendo de todo en 8 o 9 meses. Yo surgo de la provincia de San Cristóbal, un barrio muy querido llamado Pueblo Nuevo, una familia que le encanta el deporte, le encanta el fútbol, baloncesto y béisbol, por parte de mi padre. Yo me crié jugando fútbol y baloncesto y ahí estaba surgiendo mi nombre. Tú eres el que más ha jugado baloncesto en ese tiempo, ya sé, tu físico, cómo lo expones. Pero con tu edad tú vas a seguir haciendo eso. Cuando tú llegas a una cancha, terminaste en la final de esa liga, liga nacional que fue... Te metiste hasta la final, no se pudo conseguir el título, pero ahí estaba tu nombre. ¿Está tu nombre como el jugador más destacado de ese evento? No, yo estaba trabajando para eso, ya que tumbé la oportunidad que tenían con los Titanes, la LNB. Y me decidí jugar en la liga de desarrollo porque sabía que iba a dar mejores números que la liga de la LNB con Titanes. ¿Tú querés llegar a la LNB con esos números que tú pusiste y ya habiendo... mucha experiencia? ¿Si quieres llegar a la liga ahora con Titanes? ¿Tú vas a jugar? Si Dios quiere, claro. Ellos cuentan conmigo. ¿Y tú quieres jugar ahí? Claro, ahora sí. ¿Tienes el power para meterte en la liga gráfica? Ahora sí yo voy a jugar para allá, si Dios quiere. ¿Y qué tú esperas ahí? Porque tú eres un estelar de todos los torneos que llegas. No, ahí yo mínimo tengo que estar jugando aunque sea 20 minutos. ¿20? Y dar minutos de calidad. Dar minutos de calidad a la experiencia en Santiago recientemente. Es una experiencia muy buena ya que es el torneo que está entre los dos mejores torneos del país. Y juegan los mejores jugadores como los mejores refuerzos. Y es una buena experiencia compartir minutos y juegos con personas que yo no pensaba que iba a estar con ellos en la misma cancha. Tú tienes que a los meques tienen un estilo de juego muy parecido al tuyo. Tu ofensiva es mejor, pero corren mucho. Son atléticos. Lo viste en Santiago cuando estuviste y ya al final lo cambiaron. Pero demasiado talento joven en la República Dominicana como tú. ¿Y esa parte cómo la valoras? No, que hay que seguir apoyándonos ya que en nuestro país hay muchos muchachos con talento, hay muchos carajitos, jóvenes, promesas que van subiendo muy duro. Y nada, seguir manteniéndose, ayudándonos cada uno para seguir levantándonos. Tú no paras, ¿cuál es el descanso tuyo? Tú estás jugando en todos los lados. Esa cartera que tú tienes y tú me la has soltado desde que yo llegué. Y tú en la entrevista con ella, ¿está buena? Porque tú lo has terminado. No, ella ya está ready, claro. Ella ya está ready. Claro. El descanso es bueno, es importante. No, yo descanso, claro. Yo me mantengo también en hielo, agua caliente, agua con hielo. Y me mantengo yendo donde mi entrenador guardia, o sea, mi entrenador físico, que es el que me hace todo. ¿Cuál es la expectativa tuya para el próximo torneo de la liga y de ahí en adelante? O sea, el 22, ¿cuál es la meta, cuál es la intención de Yacel Pérez? Mi meta, en verdad, es ser un jugador internacional, ser un jugador que represente a mi país y ser internacional. Yo me iba ahora el viernes para Colombia, pero se cayó esa vuelta, se cayó. Se cayó esa oportunidad. Claro. Para jugar internacionalmente no solamente hay que hacer cosas ofensivas. Hay que defender también. ¿Y tal vez puesto a sacrificar tu físico con la defensa, un poco de ofensiva con la defensa? No, porque yo soy de los jugadores que piensan que para tú tener una buena ofensiva tienes que defender también. Comienza por ahí la ofensiva con una buena defensa. ¿Tú te sientes jugador de equipo? De equipo, claro. Porque la gente ve los 45, los 50, los 40, pero ¿tú te sientes así? Si tú supieras que yo meto todos esos puntos es cuando yo veo que el equipo necesita mucho de mí. Claro, que para yo ganar tengo que sobresalir con un 70, 60, 50 puntos. ¿Cuántos los... Y a mí lo que no me gusta perder. ¿Y lo que tú aceptas? Yo jugué en Navarrete una vez. Yo metí como 80, creo. 80 puntos, un juego de baloncetos, que normalmente meten 60, 80 entre todo el mundo. ¿El torneo que más te gustó? ¿Qué más me gustó? Desde la LND, julio pasado, hasta ahora. Me gustó. ¿Yo puedo mencionar varios? Sí, dos, tres, lo que te guste. A mí me gusta el de San Cristóbal, que es el mío. ¿Con quién tú juegas con Madre Vieja? Con Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Me gusta... Me gustó bastante la U22, la Liga de Desarrollo y Santiago. Pero el de San Cristóbal a ti te gusta porque el público te conoce y va a aspirarte. O sea, tú eres un tipo que cuando ves el fanático en la grada no se asusta, no se aprieta. A mí me encanta, a mí me encanta que vaya gente. Hay gente que... O sea, cuando yo filmo aquí en Santiago, la gente estaba diciendo que si yo qué, que la luce. Que si yo qué... ¿Cómo así? Digo que la luce, que yo me voy a soltar, ajá. Donde yo estaba loco por ir. Vos, pero ven acá. Y a mí lo que me encanta es ver gente en el público. Ahí yo me vuelvo loco. ¿Y qué te digo a ti eso? Porque la luce está aquí en Santiago. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no sé, qué sé yo. O sea, el torneo obviamente, pero es una cancha. Claro, lo que pasa es que hay jugadores que cuando ven mucha gente... ¿Tú te impresionaste en Santiago? ¿En qué sentido? O sea, ellos dicen que las luces que te van a afectar. Me imagino que hablaban de que no te ibas a tener. Eso mismo, ellos estaban diciendo como que yo no iba a hacer nada. Y más sin embargo, yo era uno de los muchachos de los 25 para abajo que me estaban esperando. Allá me estaban esperando con ansia. ¿Y por qué tú no estabas jugando ahí? Porque yo tenía una beca para ir para Miami. Muy bien. Entonces yo estaba haciendo mi trámite, moviéndome con eso. Yo no sabía que yo iba a jugar en Santiago. ¿Y si consiguió la beca? O sea, la beca está ahí y lo que no se consiguió fue la visa. A mí me han negado la visa como seis veces. Yo tengo varias becas ya. ¿Te han negado la visa ahora para irte a estudiar a una universidad? Claro. Y colegio y de todo. Por eso el consul nada más tiene que ver aquí en este hombre y ver los jugados y punto. Alguien tiene que moverse ahí porque definitivamente estamos hablando de un talento que puede quedarse aquí o puede ir internacionalmente con esa visa de estudio. No es cualquier cosa. ¿Cuál es tu jugador favorito? El COVID. Brian. ¿Y en la República Dominicana? ¿Con quién tú te sientes más identificado? Yo tengo tres jugadores. ¿Cuáles son ellos? Víctor Lee. Víctor. ¿Habla contigo Víctor? Sí, ese es mi papá. Es el que me orienta de allá para acá. Es el que me dice esto, si estoy haciendo la cosa mal, me baja el martillo y de esto. Juan Miguel Suero me gusta como mundo. Sí, Juanco. Y vikingo. Pero tú hablas con Juanco también. Sí, yo hablo con todo yo, pero él es más calladito, pero él es más divertido que todo el mundo. Ese hombre es una cura. Muy bueno, definitivamente. A mí me gusta el juego de él por eso mismo. Víctor Lee también, muy bueno. Víctor Lee, imagínate, el capitán de la selección. A mí me gusta jugar a Miguel por eso mismo porque él es un jugador versátil. Él te sabe llevar el juego, te va a meter pelota y te va a defender a quien sea. Te puede entregar el diablo y él te va a defender el diablo ahí. Yo quiero preguntarte, yo sé que tienes que irte, pero el público es... Ya tú has venido dos veces a San Francisco. La primera vez lo haces con Angel, Manuel, que lo hacen desde que terminas en el torneo final. U22. En el U22 Nacional. Vienes ese mismo día y 49, 47 puntos, imagínate. Me fue mal ese día. Te fue mal con 49. Sí, yo... Con ellos mismos, pero con el equipo de los rieles, son como 40 y pico también lejos. O sea, estamos hablando de los números que él pone, pero te gusta San Francisco. Sí, es una ciudad muy linda. Aquí hay mucho apoyo y en este torneo que participé ahora nuevamente, vi muchos muchachos con talento. O sea, vi unos muchachos que no deberían estar ahí. Y tú eres una especie de ídolo para la mayoría de ellos. Cuando se anunció tu llegada, las redes sociales, todo el mundo, ahora sí, ahora sí, óyeme. Y hasta los jugadores de equipos contrarios estaban valorando tu llegada. Y yo sé que tú disfrutas esas cosas. No, eso se siente bien al tú ver que hay muchachos que te llaman, que te piden fotos, que te piden cómo tú has logrado aquello y lo otro. Eso se siente muy bien, en verdad. Yo quiero pedirte a ti, Yacel, para que puedas irte a reforzar. Un mensaje a la juventud, porque tú eres joven, 20 años, pero ya tú tienes una madurez que te la ha permitido tu carrera como jugador de baloncesto, que muchos de los jovencitos que están mirando, posiblemente mayor que tú, 21, 22, no han alcanzado el éxito que tú tienes. Vamos a enviarle un mensaje a ellos. ¿Cómo tú has logrado eso? Que sí se puede conseguir, que no dejen de trabajar. No, primeramente hay que dar rodillas. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú crees en eso? No, no soy cristiano, pero creo demasiado en él. ¿Tú oras? Todos los días. No me duermo sin... ¿No te duermes sin agradecerle a Dios? Sin arrodillarme, claro. Yo tengo todo por él. Hay partidos en los cuales yo pienso que no voy a ganar, que quedan ya segundos, y yo, cuando yo tiro la banca, lo que empiezo a orar, y él es el que me hace a ganar. ¿Tú oras en un juego? Claro, yo he estado en, ¿cómo se dice? En parte, que estoy perdiendo el juego, ya en el último cuarto, que no el segundo. Pidemos tiempo, yo lo que me pongo a orar, yo ni le presto atención al dirigente, yo me pongo yo mismo a orar. ¿A orar? Claro, y Dios hace todo, claro. ¿Pero entonces después de orar, qué tú le dices a los jóvenes? Que se mantenga practicando, que nunca le bajen, que no se lleven de la gente, que la cosa viene suave, que no se pueden desesperar, que la desesperación es parte del fracaso, y que sigan hacia adelante, que no se lleven de nada, de nada malo. ¿Lebron o Kobe? Viste Kobe, pero ¿Lebron o Jordan? Jordan. Jordan. Kobe y Jordan eran prácticamente padres. Lo mismo que la verdad. Te quiero agradecer. Igual mi papá. Vete con Dios. Amén. En la oportunidad te espero poder tener algo más formal contigo, donde podamos involucrar a tu familia, trasladarnos hasta allá, conversar con tus jugadores, con tus compañeros de equipo, ver qué sienten ellos por ti, qué opinan ellos, y que el país reciba un documental tuyo, porque definitivamente hay que hablar de este joven que en menos de un año se ha ganado el corazón de la mayoría de fanáticos de la República Dominicana, y hay que conseguirle esa visa. Ojalá que alguien que esté mirando esta entrevista hoy, nosotros podamos hacer algunas llamadas también para que él no pierda la oportunidad de estudiar fuera, de seguir exponiendo nuestro nombre de manera correcta en playas extranjeras, en este caso como en Miami. No nos limitemos. Alguien que tenga esas conexiones, que lo busque, que lo llame, que le haga entender al consulado que él no es un peligro para quedarse, al contrario, él es una representación de la República Dominicana y debe estar aquí. Un abrazo muy fuerte. El lanzador J.C. Mejía fue estupendido por 80 partidos de la Liga. Esto fue por este video, la verdad, por sustancias prohibidas, entonces, vámonos con el interés usted aquí en el Tribunal de Deportes y volvemos. Señores, el Tribunal de Deportes ya ven, estamos con corta de entrada aquí porque Cristóbal Morel fue llamado a doble a inmediatamente en su primer turn Dios honró en la grande Liga, algo bastante importante que cuáles juntan es, camisillas, camisetas y polinesios en color, panillos y caballeros, contaja para el nivel 2, al tercer auto, desmola hasta que quiera, buscan las principales, en el país, con el nombre de Gonzalo y compañía. Máñez, con el macho, camina junto a Dios. El míder es como siempre, así entrepando camisetas por debajo, el míder es que siempre está contigo. Entonces, tenemos ahora, del oeste, en el balance, el trabajo del día de hoy, combinado de, Gordon Stade, jugar a contra, veremos como, Stephen Kerr, y Lucas Noonsi, pueden hacer las cosas cada uno, por su diferente conjunto, salir por la puerta grande, a ver como lo puedan hacer, a ver como un nuevo conjunto puede ser. Señores, esta mañana en Tribunal de Deportes, para mí, Hansel Diamante, y Marcona de Brilé, recuerden siempre, que estoy en YouTube, como Tribunal de Deportes de Verdad, estoy en Instagram, como Tribunal de Deportes de Oficial, estoy en Twitter, como Jan Mato, y también como Tribunal de Deportes de Oficial, y también Feb, como Tribunal de Deportes, para mí de verdad, más que un grato, para ser un uno, compartir con ustedes, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.